Gracias a las cámaras de Crema Producciones y también gracias a la confianza local a las reyitas grabadas en vivo Nuevamente, los rebeldes de Sucre y las reyitas de corazón en vivo Seguimos, seguimos, seguimos bailando Esa guitarrita Mario, vamos bailando Suene que suene, suene que suene, suene que suene A romper las cuerdas Mario Y esa vueltita, eso Seguimos, seguimos grabando Estudios de Lanza Vamos a todos José Luis Y a Zapateo, y a Zapateo Y a la guitarra, nuestro amigazo, Eddy Eso Vamos Solita, la bailarina Nazi ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos Sergio! ¡Eso es el charanguito! ¡Eso es el charanguito! ¡Eso es el charanguito! Que les habla Nachito, animando, para toda la gente linda de Santa Cruz ¡Y es Zapateo! ¡Y es Zapateo! ¡Cómo cantamos! Ya me voy, ya me estoy viendo, nunca jamás volveré Ya me voy, ya me estoy viendo, nunca jamás volveré Mi nombre pronunciarás, nunca jamás me verás Mi nombre pronunciarás, llorándote acordarás Así se canta con el sentimiento ¡Vamos Rosalía! Zapateadito, Zapateadito, Zapateadito Y esa vueltita, otra vueltita Y esa vueltita, otra vueltita ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! Ay, mi sucreñito, te quiero con todo el alma ¡Ay, amor risionero! ¿En serio? Ay, mi sucreñito, te quiero con todo el alma ¡Ay, amor risionero! Dices que yo soy casada, pero soy solterita ¡Ay, amor risionero! Dices que yo soy casada, pero soy solterita ¡Ay, amor risionero! ¡Dónde está la soltera, a ver! Levanta las manos arriba Grabando en vivo Y de los colegas, coleguitas ¡Así, así, así, así! ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde están los cheleros de la noche? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salucha, saludcha! ¡Eso! ¡Vamos a bailar las chulitas ahí en la parejita! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Y hoy aquí, ya palomitas Aquí vivo en los cajitas ¡Ay, amor risionero! Y hoy aquí, ya palomitas Aquí vivo en los cajitas ¡Ay, amor risionero! Pantalo y que orcojulz ¡Vos mamita ni huastayquita! ¡Ay, amor risionero! Pantalo y que orcojulz ¡Vos mamita ni huastayquita! ¡Ay, amor risionero! ¡Y dónde están los traicioneros! ¡A ver! ¡Así como Eddy! ¡Y esa vueltita! ¡Los traicioneros! ¡Los traicioneros! ¡Arriba, arriba! ¡En vivo los rebeldes! ¡Y la azufrañita de corazón! ¡Desde Sucre Bolivia! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Eso! ¡Sí, espejito y chayi-chayla Lugo, gavi, chupa y tafalia Ay, amor risionero Espejito y chayi-chayla Lugo, gavi, chupa y tafalia Ay, amor risionero Payacuchu, payacuchu Cuchu y huangas Arraffuchu Ay, amor risonero Payacuchu, payacuchu Cuchu y huangas Arraffuchu Ay, amor risionero Vamos bailando, esa bailadita no salía, vamos Nachi, zapateadito, sa sa sa, zapateadito, sa sa sa, zapateadito Y también saludos para el resto fondo, eso sí, para Don Marcelo, Justamante, vamos bailando, Radio Tierras Nuevas Unacuuei, 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 unacueta y ama huacaichu, a la taponi, unacuuei Mosquita muerta te pareces, con tu carita de inocente, así que engañas a las chicas y juegas con sus sentimientos Así te dice Eddie, grabado en vivo, estudios que lanzan, vamos Don José Luis Y esa huertita, otra huertita, y también saludos para Radio Picaflota y el Terrateño Vamos, vamos, el Terrateño Ey, 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 vamos con Chabamba Sí, ey Cantamos, cantamos Así, 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 así Unacuuei, 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 unacuuei La escucha que no es mi perna, pero la huya, a ti te digo traicionera Hojita verde de la coca, color blanca de cigarros, adiviname la suerte Que me ha de pasar mañana, que me ha de pasar mañana Hojita verde de la coca, color blanca de cigarros, adiviname la suerte Que me ha de pasar mañana, que me ha de pasar mañana Este es el escenario, este es el escenario de sucreñitas, los rebeldes y las sucreitas del corazón En vivo, en vivo, en vivo ¿Dónde está la gente linda de Cochabamba? La gente linda de Chapare ¿Dónde está mi gente linda de Sucre? Vamos a irnos ¿Dónde está el voto? Sí, nos metan sueños, arriba ¡Viva! ¡Ey! 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 Dime dónde está mi amado Si me quiere o no me quiere Porque hace una semana Se alejando de mi lado Se alejando de mi vida Dime dónde está mi amado Si me quiere o no me quiere Porque hace una semana Se alejando de mi lado Se alejando de mi vida Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba, arriba, arriba Y a zapateo Y a zapateo Y a zapateo ¿Cómo cantamos? En vivo, en vivo ¡Rebeldes! Desde Sucre Bolivia ¡Ey! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Sergio! Ese charanguito ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Así, así! ¡Vamos, Rosalía! A ver, toca la que piso Voy arriba Y una semana Y a guanchos Conca guanchos Chéritro y yo laico guanchos Chéritro y yo laico guanchos A ver, toca la que piso Voy arriba Y una semana Y a guanchos Conca guanchos Chéritro y yo laico guanchos Chéritro y yo laico guanchos ¿Cómo están bailando las Cholitas? A ver, que están ganando los hombres o las mujeres Y el zapateo, Cholitas Vamos, chicas ¿Dónde están los solteros? A ver, arriba la vamos Ahí también nuestro amigazo Ricardo en la batería Cuatro calles y andando Ay, güerurito Sin contar el callejo Ay, güerurito Cuatro calles y andando Ay, güerurito Sin contar el callejo Ay, güerurito Si te mueres para siempre Ay, güerurito Yo te sirvo de cajón Ay, güerurito Si te mueres para siempre Ay, güerurito Yo te sirvo de cajón Ay, güerurito Eso Gracias, gracias A todas las obreras de Bolivia Gracias por apoyar La música charanguiana Ey, ey Saludos a la gente linda de Sucre Cuando sí La mija Conchampopa Oruro La paz Cuatro calles y andando Ay, güerurito Ni tan tayo ni mamayo Ay, güerurito Cuatro calles y andando Cuatro calles y andando Ay, güerurito Ni tan tayo ni mamayo Ay, güerurito Ni tan tayo ni mamayo Ay, güerurito Sacaba nalian tunayo Ay, güerurito Que no soy ni mamayo, ay huerureto Se camana y al tonayo, ay huerureto Y eso sí, cuando la cervecita a ver Cuando tomas la cervecita Chirpe de lleno, chirpe de lleno, chirpe de lleno Así, así, así velamos Los rebeldes de sucre, las ureitas de corazón en vivo Cuatro calles y andando, ay huerureto Sin contar el callejón, ay huerureto Cuatro calles y andando, ay huerureto Sin contar el callejón, ay huerureto Si te vuelves para siempre, ay huerureto Yo te sirvo de cajón, ay huerureto Si te vuelves para siempre, ay huerureto Yo te sirvo de cajón, ay huerureto ¡Seguimos, seguimos!